¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más. Y pues en esta ocasión les voy a mostrar mi pedido de abón de campaña 17. Y pues vamos a comenzar. Pónganse cómodas, váyanse por un jugo, un agua y empecemos. Pues me llegó un regalo en esta bolsa. Es en esta, es esta hermosa bolsita gris con así para agarrarla así. Y pues tiene estas correas quitapón. Viene así con la cadena, es muy bonita para llevarla así como que así. Está muy bonita, tiene el logo de abón, tiene este llaverito estrellita. Y se cierra así, se cierra así. Y es para traerla así, muy cute. Me encantó. Está pequeñita, le cabe muy bien la cartera. Bueno, ya tengo el monedero de esta misma bolsa que me habían mandado con anterioridad. Ya tengo el monedero y esta bolsa. Y es por mi desempeño en mis campañas, en metas de representante abón. Me mandaron el catálogo de Natura de campaña 19. El de casa y estilo de campaña 19. Si quieren que les muestre los catálogos a detalle, coméntenme lo que yo con mucho gusto las leo. Flyers, abón contigo de campaña 19. Este viene con puros productos, ahora sí, puros premios. Vamos con imágenes de, de cómo se llama, de combos, combos de perfumes, algunas lociones, productos. Ahora sí no viene muy, muy, a ver, vamos a mostrarles. Voy a saltarme hojas que no tienen como que mucha importancia. Y pues, es este, viene así, es este. Este es sabón contigo de campaña 19. Estos productos. Combo de lociones, como les decía. De su línea, de su línea Attraction, más ofertas, más combos. Este. Esos perfumes. Estos otros. Estos son más. Que viene para que uno elija y venda en Navidad. Y vienen los premios que nos dan. Ah, viene este set, también de abón. De su línea Anew. La rutina aclaradora. El serum. La crema. Y el de las manos. Vienen los productos de vitamina C. Vienen esos protectores solares. Con color y sin color. En esta nueva presentación. ¿Qué más viene? Estos. Los desodorantes. Esos productos de la línea Avon Care. Aguante cuidado. Promoción. Estos demos que van a salir próximamente. De esos productos navideños. Este juego de toppers y todo eso. Estos. ¿Qué más? Esta bonita vajilla. Esos productos para los peques. De la casa. Las hermosas. Y los niños. Estos productos. Estos. También. Este es el de Toxic. De años. Años. Hasta yo recuerdo cuando era niña. Que tenían también mi colonia de Toxic. Y el brillito de fresa. Vean. Y había también uno de uva. ¿Quién recuerda? Anote. Comente. Combos de cremas. Y finalmente. Este próximo lanzamiento. Que va a tener. ¿Qué más? Mi factura. El catálogo de campaña 19. El de belleza. Es este. Encargaron. Lo que es. Un topper. Con válvula. En tono verde. Es de este tamaño. Rectangular. Más o menos. Así vean. El tamaño. Es así. Rosa. Encargaron. Este verde. Perdón. Este rosa fucsia. Y este azul. Hermoso azul ya. Es este bonito tono de azul. Es este. Y vienen todos de la misma medida. Encargaron unas cortinas rosas. Muy bonitas. Les voy a estar compartiendo la imagen. Encargaron. Pericure. Tres en uno. Viene la piedra aquí. El cepillo. Y de este lado. La lima de metal. Les voy a estar compartiendo la imagen. Este que es un shampoo. Para cuerpo y cabello. De census. Voyage. Para caballero. De 90 mililitros. Es este. ¿Qué más? Este que es. Igual y shampoo. Para cabello y cuerpo. De 300 kilómetros. Bost. Es este. De 90 mililitros. Esta loción. Esta loción. Aún far away. Dice. Endless sun. Es esta. Agua de perfume. De. Esta es de. La línea far away. Es este. ¿Qué más? Este labial. El Kiss Hydra en el tono vino moscatel, es este color, ese que ven ahí, es ese color, vino moscatel y viene en este empaque naranja de color trend. Luego encargaron 5 desodorantes de estos de Natura, dice desodorante antitranspirante en crema, es invisible, dice nutre, es dermocalmante, evita manchas y te protege la piel hasta por 48 horas. Es este desodorante en crema y me encargaron 5. Estos otros 2 y estos 2 son los 5, son iguales. Me pidieron este que dice que es, dice reconstrucción de daños extremos para cabello químicamente dañado, ya sea por plancha, por secadora, por teñido. Es este reestructurante de cabello de su línea Natura Lumina, esa es la línea de productos de cabello de Natura. Dice que contiene tecnología bioproteína, triple acción, es un serum reconstructor, es este. Y pues aquí atrás dice que es un tratamiento con resultados comprobados y que es sin enjuague, aplique el serum en el cabello seco o húmedo evitando la raíz, sin enjuague. Estos son productos no testeados en animales, son veganos y 100% el envase son de plástico verde, son reciclables. Y pues es este. Luego encargaron también esta crema perfumada, loción en crema perfumada para el cuerpo de 90 mililitros y Mari Eclipse, es esta. También este que dice que es acondicionador humectante para después de afeitado con extracto de sábila, sensus. Es este para después del afeitado. Luego de ahí, ay permítame tantito. Ay es que los perros, entró un perro desconocido. Encargaron de la línea Foodworks, que es la línea de pies para el cuidado. Dice crema hidratante para pies, spa collection con rosas y magnolia. Es esta, te ayuda a hidratarlos, a cuidarlos, a mantenerlos suavecitos, a humectar tus pies, es esta crema. Dice Foodworks, el cuidado especial para tus pies. Te ayuda a hidratarla, dejándolos frescos y suaves. Luego encargaron estos shampoos todo día. Dice limpia delicadamente y repara el cabello. Shampoo reparador es un producto para tu cabello. Este es en, dice shampoo reparador. Este es con flor de cereza y aguacate. Aguacate, son estos dos. Y estos tres son shampoos nutritivos. Dice limpia las hebras sin resecar. Contiene durazno y almendras. Son estos tres también que me encargaron. Vienen más flyers, son para ofertas. Encargaron este roulette loción pequeño de su aroma Night Magic. Es un poquito dulce. Y esta otra lima para pies, que ya les compartí la imagen. Este roulette de la loción elegante. También es un poquito dulce. Y pues también encargaron lo que son esmaltes, chicas. Sacó una nueva colección de esmaltes. Bueno, no la sacó. Bueno, sí la sacó en su boletín de ofertas. Así, outlet. Y pues yo me di a la tarea de pedir estos esmaltes. Fueron tres. Y este es el tono filtro holográfico. Es este bonito tono. Que es como un color lilita holográfico. Vean. La luz no le hace justicia. Vean qué bonito está. Es este. Luego de ahí sigue este que es el tono conexión rosa. Vean qué bonito color. Es un rosita muy tenue. Vean. Está bien bello. No sé si lo... Es que ahí se ve muy... Es este hermoso color. Todos son holográficos, chicas. De verdad que está precioso. Son como el tipo acabado del esmalte. ¿Cómo se le llama? El que tanto me gusta. El calliope. Son así como que holográficos. Y este es el tono nude futurista. Vean. Es este bonito tono. Que igual me recordó al calliope. Pero el calliope es un tono un poquito más fuerte. Un nude un poquito más... Con más color. Este es así. Este nude. No sé. Son muy semejantes. Y pues bueno. Son esos. Y me encargaron estos otros. Que son de la misma línea. Los mismos tonos. Y pues ahora sí. Eso sería todo por el video. De hoy, chicas. Espero que les haya gustado. Si es así. Déjenme su like. Suscríbanse. Comenten y compartan. Y una de mis clientas me mencionó. Que los desodorantes de Natura. Son muy buenos. Son muy agradables a la piel. No te lastiman. No te causan irritación. Ni nada. Son hasta para pieles sensibles. Porque una de esas personas. Es de piel sensible. Y pues de verdad. Que igual. Cuando tengo oportunidad. Los estaré probando. También de su línea de reconstrucción. De ilumina. Los productos para cabello. También me comentaron. Que muy buenos. El shampoo anterior. De la campaña anterior. Que me pidieron. Les gustó mucho. Les deja el cabello muy suave. Manejable. Brilloso. Y como lo tiene químicamente tratado. Dice que se siente muy contenta. Y muy feliz. Porque su cabello se sentía seco. Y así como que. Falto de hidratación. Así como que saca todo. Entonces ahorita. Ya no se le siente así. Dice que se le siente muy bonito. Y se le ve muy bonito. Muy bien. Cuidado su cabello. Y pues bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme su like. Suscríbanse. Comenten. Y compartan. Y nos vemos hasta el próximo video. Chicas. Las quiero. Adiós. Y nos vemos.